Baby, la verdad, que si me voy a querer Yo quiero las caricias que te hacen sentir mujer Baby, la verdad, yo no voy a perder Él no se hacía tus ganas, no, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que no quieres comer Decídete, que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Baja, tais Tari Exítenme y te prometo, no te arrepentirás Dígame tus fantasías, yo las hago realidad Dígame que nuestra vida ya no se puede fingir Dígame que lo de anoche estoy loco por repetir Si él supiera que tu cuerpo no es extraño en mi habitación Eso solo ocurre en tu imaginación Amigos de ti son expertos, eres mi adicción Pide la verdad, que soy mejor que él Yo quiero las caricias que te hacen sentir mujer Y dile la verdad, yo no voy a perder Y no se hacía tus ganas, no, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que no quieres cometer Decídete, que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Mami, déjalo correr Mami, déjalo correr Y dile la verdad, que soy mejor que él Yo quiero las caricias que te hacen sentir mujer Dígame la verdad, yo no voy a perder Él no se hacía tus ganas, Mami, déjalo correr Decídete, él no tiene la culpa De yo ser el pecado que tú quieras cometer Decídete, que vas a volverme loco Mami, déjalo correr Gracias por ver el video.